Con el mismo gusto que nos conocimos Pues con ese gusto te voy a dejar Ya estoy convencido que somos distintos Yo soy como el fuego, tú eres como el mar De lo malo siempre se aprende lo bueno Ese es un consejo que el tiempo me dio No aprendí a tu lado a cuidar más mi tiempo Valorar mi vida y a quererme yo Solamente habemos tres tipos de gentes El bueno y el malo y el tonto también Yo no sé ni quiero saber lo que pienses Mejor ahí te dejo que te vaya bien Tienes el derecho en tu vida, tú mandas Pero no pretendas conmigo jugar Te han subido al cielo con muchas palabras Debes de aprender a dejar de soñar Solamente habemos tres tipos de gentes El bueno y el malo y el tonto también Yo no sé ni quiero saber lo que pienses Mejor ahí te dejo que te vaya bien Estamos de aprender la en segunda Sal고 ve Wallo y el pudo Eu no sé ni quiero ser Gracias.